Pero está preparado, ¿no? ¿Cómo va a estar preparado para de barranca? A ver. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? ¡Olé! Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. ¡Olé! ¡Olé! Antes de un puerta de nada sirvió y barras de bar y vertederos de amor. ¡Qué guay! ¡Olé! Oye, todo es un gran invitado. Bueno, hombre, sería fantástico, ¿no? Todos juntos ahí, a ver, venga, 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 candela. Vamos, primo, venga. Los deberes, venga. Si no, a la cama. Fuera, fuera, fuera. O también, como Jordi Cruz, imagínate, espírente. Tienes que hacer la cama en cinco minutos. O, peor todavía, yo sería hacer buenas noches en Fécil, soy José Mourinho, hacer un insulto o algo para cedo. Oye, has hecho cosas... ¿Cómo haría una cata de vinos Ferran Adrià? Que tengo mucho interés. Tú sabes que aquí lo más importante es que es los aromas... El mundo del vino, ¿no? Los aromas, lo que es el gusto, lo que es lo sensitivo. Lo importante, ¿no? En toda partida ha sido la innovación de la cata, la creatividad. Fantástico. ¡Buenos! ¡Echa más de menos, Carlos! Mi favorito. Sí, Ferran Adrià también está en mi tope de gama. Me imagino, Carlos, que en este confinamiento ha habido oportunidades de que te fijes en nuevos personajes. No sé, Fernando Simón. Bueno, indudablemente, Fernando Simón. ¡Hace perfecto! De los personajes que tienen que salir porque ha sido... O sea, la curva ha sido clarísimamente ascendente en valor, aunque la voz cada vez era más descendente. y la curva abdominal más grande porque nos hemos puesto hasta arriba de torrijas. A mí me encantaba de Fernando Simón que era como si cada día no supiera quién había al lado en la rueda de prensa. Entonces decía, hoy me acompañan y miraba así como... Salvador Illa vestida de policía que se parece a María del Monte. Le has estado observando un montón, ¿no? Para sacar la imitación, claro. Sí, porque haz una cosa. Cuando hacemos aquí el teléfono escacharrado, antes de hacer la imitación explicas un poco el proceso para sacar la voz. ¿Cómo es la voz de Fernando Simón explicada para imitarla? Mira, te voy a hacer una comparativa que va a ser muy buena. Imagínate a Jongueras que es fresco, es actual, de la ducha en la calle. Que se ha ido de fiesta toda la noche y está de resaca. Está reventado. Está reventado. Y entonces ya... Me tomo un vaso de leche. Porque uno es Salvador Illa. Ser un Salvador Illa que es como que si estuviera así como concentrado, que es como que no... es bastante lento y hablando de los datos y todo esto, yo creo que le han puesto al lado a María Jesús Montero como para compensar un poco y equilibrar el... La velocidad. María Jesús Montero es como si fuera el monaguillo, pero es mujer. Total. Si estuviera... Y entonces, claro, al lado de Salvador Illa, pues, pues, ¿qué compensa? Y el siguiente que voy a preparar, que estoy ya... O sea, el siguiente personaje para los viguero, el alcalde de Madrid, que es un personajazo y también Marlaska, que ha dado también mucho de sí. Hay que prepararlo. Qué pena, porque claro, es que nos pones la miene en el radio. Bueno, pero... Ahí voy a estar. Sí, sí, pero además, te espero, no sé si, bueno, la semana que viene o la otra, te espero, en estas dos semanas, hacemos un teléfono que ha charrado con público por fin otra vez y a disfrutar. Necesito que te posea un momento Mariano Rajoy, porque tengo curiosidad por saber si al final le han puesto la multa por andar por la calle cuando no debía. Bueno, vamos a ver una cosa. Es importante que quede claro porque salía por pan, ¿vale? Entonces, salía por pan, pero cuando ya llevaba dos o tres kilómetros porque camino rápido, dije, ahí va, me he dejado las monedillas. Entonces, tuve que volver. Y entonces, pues, tuve que volver. Cuando volví con el monedillo, empieza a llover. Vuelvo con el paraguas. Entonces, ¿qué pasa? Entre una cosa y otra, pues, me hice 17 kilómetros. Y me pillan. ¡Bravísimo! 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 Desde la imitación del camaleón no había visto nada mejor. Es una noche gloriosa. ¿Y cómo crees que lo está pasando estos días el rey emérito? Bueno, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. La verdad es que ahora mismo estoy viendo el tiempo en Santo Domingo. la verdad es que me has dicho que allí el tema de la coronavirus está muy bien ahora. Vale, vale ya. ¡Bravísimo! 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 Gracias por ver el video.